... Con muchas actividades que comienzan el 24 de octubre con un concierto didáctico para escuelas en el Centro Cultural Provincial donde van a ver una de las colecciones más grandes de instrumentos que hay en Argentina de instrumentos latinoamericanos y del mundo y donde vamos a tener también la presencia de músicos de México, de Venezuela, de Colombia interpretando sus instrumentos en el escenario para los chicos después eso va a seguir el miércoles también en otro concierto didáctico en el Luz y Fuerza donde vamos a tener una orquesta que viene desde Valdivia, desde Chile de chicos haciendo música latinoamericana, es una orquesta sinfónica que va a actuar también con la orquesta infantil de Santa Fe, con la SOS Música con chicos de la Escuela Provincial de Música del CREI vamos a tener el miércoles también en el espacio de Demos que es un centro cultural que se abre hace muy poquito en Santa Fe una noche de charanguistas peruanos, de músicos que hacen repertorio peruano de músicas tradicionales de Perú y después empezamos el jueves ya oficialmente el Sonamos en el Marconetti vamos a tener una agrupación que se llama Oigo Voces que tiene como directora Ney Peraza que es un gran guitarrista arreglador que trabaja en la formación de Jaime Ross y demás con ese formato entre la Murga y el Candombe son 30 músicos uruguayos y una noche que va a tener también bastante fiesta porque tenemos también un grupo que viene desde Colombia que hace músicas tradicionales con un formato un poco más rockero si se quiere y después seguimos el viernes y sábado 27 y 28 28 y 29, perdón en el Luz y Fuerza con cuatro grupos por noche de conciertos y un cierre el domingo en el Teatro Municipal también con cuatro grupos latinoamericanos que vienen desde Cuba, desde México, desde Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil así que una propuesta bien amplia muy abarcativa desde lo musical, desde lo instrumental desde la concepción y de la forma de abordar lo latinoamericano que tiene varias aristas no solamente con la mirada tradicional sino que vienen grupos de jazz grupos que tienen enfoques académicos grupos que vienen con un formato más rockero músicos tradicionales me van a preguntar todos los jugadores y luego los jugadores Gracias.